Ahora, realmente el entrenamiento que realizó Galo para cruzar el canal de la Mancha fue un hecho histórico aquí en San Pablo. Queremos invitarle por favor a Galo que nos acompañe. Empezó con dos lagunas, tres lagunas, hasta las diez lagunas. Eso es increíble y la forma en que se le pudo guiar en la noche cuando se terminó la batería del camión que estaba iluminando en el sector de Alá, que fue increíble. Y prácticamente Galo estuvo una hora sin bote, sin persona que le cuide, porque tuvimos que regresar a la ciudad de Otavalo a buscar una batería para poder iluminar el sitio de llegada. Además de un gran campeón, quisiera rendirle un homenaje y este día que se recuerde el gran Iván Coronado, que fue quien, el primer ganador que bajó de una hora, llegó con 58-57, un gran campeón, falleció hace cinco meses. Yo creo que debemos brindarle un fuerte aplauso porque Iván Coronado fue uno de los grandes aquí de San Pablo. Gracias. Por favor, Galo, si nos acompañas. Muchas gracias. Realmente no solamente Iván Coronado, sino también Roberto Vinelli, Paula Costa y todos aquellos que de alguna u otra forma hemos seguido la aposta de estos granos campeonatos. Para todas estas nuevas generaciones tan hermosas, los hermanos de Emerica y todos aquellos que vienen atrás y que en algún momento de su vida tengan un ideal bastante grande, bastante alto y que tengan la dignidad de representar nuevamente en el cruce al canal. Quizás por ahí nazca en el corazón y también en la mente de ustedes con ese gran esfuerzo y esa gran voluntad que noblemente dignifica al deportista ecuatoriano y que en algún momento también puedan tener la oportunidad de representar dignamente al Ecuador en algún momento en el cruce al canal de La Mancha. Gracias a todos ustedes. Realmente ha sido una fiesta del deporte y sigan adelante. Espero que una felicitación para los hermanos de Emerica, una felicitación para todos absolutamente hasta el último nadado que llegó porque no solamente es el hecho de salir primero, sino realmente el desafío es haber empezado en el sitio de Arraque y haber culminado realmente la prueba. Yo tuve la oportunidad de estar en el muelle y ver los dos últimos nadadores que llegaron obviamente fuera de tiempo, hicieron aproximadamente dos horas en la travesía pero a la final esa fuerza de voluntad, esa tenacidad, el corazón, el coraje simplemente les hizo llegar. Ese es realmente un gran ejemplo de toda persona. Y con esto pues me despido agradeciéndoles estas pocas palabras para hacer un hito de motivación y también dar mis felicitaciones a las autoridades. Yo sé que falta mucho por hacer, pero lo más importante ya está hecho, es decir, convocar por lo menos a unos 200 nadadores para que esta gesta deportiva sea culminado. Antes realmente éramos 30, 40, 50, pero me da una gran alegría saber que ahora son 200 nadadores posiblemente después sean 300, 400, 500 y por qué no decido, digamos, hacerlo ya esta carrera, 5.000 metros, una doble travesía y también internacionalizar la misma. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias. 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 Gracias.